La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, sábado 2 de enero. Hoy nuestra iglesia recuerda a los santos Basilio y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la iglesia, también dedicado el día a la Virgen. Vamos a saludar a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y los que nos siguen por Televida, el Canal Católico de la Familia. A seguir orando para que este año 2021 sea de mucha bendición para todos y todas. Encomendamos al Señor el alma de Fausto Castillo García, Juana Isidora Ciprián, Gregorio Vázquez, Eleodora Guerrero, Grecia Maldonado, Juana Báez, Aurelina Moreno Báez, Juan Pascual, Feliciana de León y por todas las ánimas del Pulgatorio. Para presidir la Eucaristía de hoy nos alegra que esté con nosotros Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo y Vicario Episcopal de la Vicaría Santo Domingo Norte. También del diácono Ángel Salvador Villanueva de la Parroquia Santa María Goretti. Puesto de pie y con mucha alegría iniciamos esta celebración eucarística. Alegría, alegría, ha nacido el Redentor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha nacido en Belén esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Nos alegramos nuevamente de encontrarnos para celebrar este misterio santo de la Santa Eucaristía donde el Señor nos visita con su palabra y llega hasta nuestro corazón con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Para participar con fruto de este misterio, miremos nuestro interior y humildemente pidamos la misericordia y el perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es Padre de amor, de misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, 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 Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna. Concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la Vida, Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción de que habéis recibido permanece en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que, cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca le alabe al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son las fuentes del amor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Este fue el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén Sacerdotes y levitas a Juan A que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron Entonces, ¿qué? ¿Eres tú, Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú, el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allán en el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos Y le preguntaron Entonces, ¿por qué bautizas Si tú no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de ustedes hay uno que no conocen El que viene detrás de mí Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania En la otra orilla del Jordán Donde estaba Juan Donde estaba Juan Bautizando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, en este sábado primero seguimos Encomendándonos a la santísima Virgen María En Fátima Ella pidió esto Consagrar los sábados primeros A su inmaculado corazón Y ha dicho Al final Mi corazón inmaculado Triunfará Son los dos corazones que triunfan El corazón de Jesús Y el corazón inmaculado de la santísima Virgen María Bien, comentamos un poco las lecturas de este día La primera tomada de la carta del apóstol San Juan La primera carta Solo me voy a fijar en las dos últimas líneas Y ahora hijos permanezcan en él Permanezcan en él Y hay muchas formas de permanecer en Dios La primera es La vida de oración La vida de oración Nunca hemos de descuidar nuestra oración Y sobre todo esa oración sencilla Que es el Santo Rosario Oración que todos podemos hacer Pero también La oración con la liturgia de las horas Hay mucha gente que hace la oración con la liturgia de las horas Que va entrando en ese espíritu O un salmo O simplemente esas oraciones sencillas Que aprendimos en nuestros hogares Y que nos hacen también tanto bien Permanecer en él también es confesarme Cada vez que sienta la necesidad Por lo menos debe uno confesarse mensualmente Pero si uno puede hacerlo todas las semanas Mucho mejor todavía Es un sacramento que el Señor ha dejado Para limpiarnos Para sanarnos Para que permanezcamos en él Podemos permanecer en él también En el servicio En el servicio En los distintos apostolados El corazón de Jesús El movimiento sacerdotal mariano Los cursillistas Cada uno tiene su modo de servir Servir en la iglesia también Cooperar con la iglesia A los pobres Servir Otra manera De permanecer en el Señor Y que nos da también La alegría El gozo De vivir en él Y añade algo Una expresión también El apóstol Juan Cuando dice permanezcan en él Y dice para que cuando se manifieste No tengamos plena confianza Plena confianza Y no quedemos avergonzados Lejos de él en su venida Si permanecemos en él Ya él está en nosotros Por lo tanto cuando llegue No hay vergüenza No hay miedo No hay temor Porque ya estamos en él Estamos en él Cuando se vive en la transparencia En la luz No hay miedo Se oculta aquel que vive en el pecado El que vive en la mentira El que vive Podríamos decir Una vida desordenada Eso tiene mucho temor Mucho miedo Más que temor Miedo Porque el temor Es un don de Dios Pero miedo El pecado siempre avergüenza Sea pecado de comisión O de omisión Por eso Adán y Eva Se ocultaron Pero el que vive en Dios Vive en la luz Vive en la transparencia Y no teme encontrarse con él Porque ya estamos en él Cada vez que le recibimos En la Eucaristía Estamos en él Cada vez que estamos en la palabra Estamos en él Estamos en él Bien en el Evangelio Hoy se resalta nuevamente La figura de San Juan el Bautista San Juan el Bautista Y una nota fundamental de Juan Es la humildad Que humilde era Juan Dice San Agustín De Juan el Bautista Que si Juan hubiese sido Un hombre orgulloso Un fanfarrón Cuando fueron allí Los sumos sacerdotes Y los escribas Decirle tú eres el Mesías Tenía mucha gente Que le estaba siguiendo Y Juan dice no Yo no soy el Mesías Yo no soy el Mesías Yo soy Un simple profeta Y habla de dos Elementos fundamentales Primeramente dice él Yo soy testigo de la luz Pero no soy la luz La luz es otra La luz es Jesucristo Y dice también Yo soy la voz Del que clama en el desierto La voz Pero hay una diferencia Dice San Agustín Entre la voz y la palabra Y dice San Agustín También Que cuando uno quiere Comunicar una idea Busca la forma De transmitirla Pero una vez Esa idea se comunicó Ya la voz pasa La voz pasa Por tanto La palabra Es Jesucristo El verbo encarnado Lo que estamos celebrando En esta Navidad El misterio De ese verbo encarnado Y que Juan Se encargó De preparar Y aún después Sigue anunciando A Jesucristo Como la palabra Y dice Sigue diciendo Este gran santo San Agustín Que maravilla Que entonces Cuando a través De la voz La idea se comunica Entonces ya está En ti Sin mermar En mi Porque en mi Esa idea Sigue igual Sigue patente Y sin embargo Se ha transmitido Y es que los dones De Dios No se agotan Porque se comuniquen Sino que se hacen Cada vez más grandes Por eso no tengamos miedo En darnos En transmitir Nuestra fe En En ser instrumentos En la mano del Señor Como lo fue el bautista Pues la medida Del Señor No se agota Su medida Es remecida Es rebosante Pero saber Que solamente Somos eso Al estilo De Juan El bautista Esos profetas Que por el bautismo Hemos sido consagrados También hemos sido Fungidos por el Espíritu Para anunciar La buena nueva Para ser testigos De la luz Para permanecer En el Para Proclamar La palabra Del Señor Una palabra Que no es nuestra Sino que es palabra De Dios Que el Señor Nos conceda la gracia De vivir en este Espíritu Este Espíritu Que viene de él Espíritu Santo Amén Amén Nos ponemos ahora De pie Vamos a También a levantar Nuestros fuegos Nuestra mirada Nuestro entendimiento Al Señor Suplicándole Poniéndole En sus manos Nuestras necesidades Materiales Y espirituales Por la iglesia Para que en estas fiestas navideñas Se renueve en santidad Roguemos al Señor Te rogamos Por las autoridades Y gobernantes Para que empleen Todas sus energías En pro de la justicia Y la paz Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos aquellos Que en estos días Padecen soledad O abandono Para que encuentren En nosotros Amor Y comprensión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Señor Y Padre nuestro Estas oraciones Que te dirigimos Por mediación De tu único Hijo Y por la poderosa Intercesión Del corazón Inmaculado De María Siempre Virgen Que viven y reinan Contigo Por los siglos De los siglos Amén Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Gracias al sol Y al labradón En el altar Florecen hoy Las espigas Los racimos Que presentamos A Dios Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos A Dios Este pan Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Este pan Y vino Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Oren Oren Hermanos Y hermanas Para que este Sacrificio Que es mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Al celebrar Señor Los días Santos Consagrados Por el nacimiento De tu unigénito En el tiempo Y por el parto De la Virgen María Te pedimos Que esta ofrenda Nos santifique Y nos conceda Renacer en él Él que vive Y reina Por los siglos Y los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque en el misterio Santo Que hoy celebramos El que era invisible En su naturaleza Se hace visible Al adoptar La nuestra El eterno Engendrado Antes del tiempo Comparte nuestra vida Temporal Para reconstruir Todo el universo Al asumir en sí Todo lo caído Para llamar de nuevo Al reino de los cielos Al hombre descarriado Por eso te alabamos Con todos los ángeles Aclamándote Llenos de alegría Cantando Santo 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 es el Señor Del universo Llenos de su gloria Está el cielo Y aquí en la tierra Él es bueno Santo es por siempre El Señor Santo es por siempre Osana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Osana 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 Santo eres En verdad Señor Tú eres la fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Seas por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Este es el misterio De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálice De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Con nosotros Sus obispos Auxiliares Monseñor Benito Monseñor Faustino Conmigo indigno Siervo tuyo Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Y ahora Señor Recuerda A nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Nuestros familiares Amigos Bienhechores Difuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu compartan un signo de paz. Cordero, cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz, cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que Juan el Bautista proclamó desde el vientre de su madre hasta su martirio. El Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que gozo tan grande nos llega, llegó la promesa, nació el nuevo Adán. Llorando se van las tinieblas, pues la luz del Padre ilumina la tierra. Canta, mi hermano, conmigo, entona este canto de amor para Dios. Recibe en tu alma la paz, la esperanza y la caridad. Y que reine el amor. Dale un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Dale a tu corazón un regalo de amor. Recibe a tu salvador. Recibe a tu corazón un regalo de amor. Recibe a tu salvador. Recibe a tu corazón un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Recibe a tu corazón un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Recibe a tu corazón un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. oremos Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu verbo encarnado, te pedimos, Señor, que estos divinos misterios recibidos con gozo en la memoria de la Santísima Virgen María nos hagan siempre partícipes de la divinidad de tu Hijo Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén Bueno, llegando a la parte final de la Eucaristía queremos agradecer a quienes nos están sintonizando por la radio, la televisión y a todos ustedes que siguen apoyando esta obra de evangelización agradecemos la presencia de hermanos que han venido de la parroquia San Juan Bautista de la Salle muchas gracias en la parte hoy de la proclamación de la palabra Margarita Aquino el hermano Juvenal Collado también María Diana también presente y los demás agradecer a Wilson Ramos que ha estado animando la Eucaristía al diácono Ángel Salvador Villanueva gracias también por venir y nuestro querido Monseñor José Amable Durán Tineo obispo auxiliar del Alquidiócesis de Santo Domingo también dirigiendo la Vicaría Santo Domingo Norte ese saludo a todos ustedes allá que están con Monseñor gracias Monseñor gracias a ustedes vamos a invocar una vez más a la Santísima Virgen María poner en ella nuestra familia nuestro corazón nuestros proyectos y pedirles que oren siempre por mí oren por mí siempre a la Santísima Virgen al Sagrado Corazón de Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Altagracia ruega por nosotros Nuestra Señora del Sagrado Corazón ruega por nosotros Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén Acompañados de Jesús y de María pueden ir en paz Demos gracias a Dios Pastores a Belén vamos con alegría que ha nacido ya el Hijo de María Pastores a Belén vamos con alegría que ha nacido ya el Hijo de María Allí, allí nos espera Jesús Allí, allí nos espera Jesús Llevemos pues turrones y miel para ofrecerle al niño Emmanuel Llevemos La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa